A continuación, le diremos cómo prepararse para su cita y qué debe de traer. Para visitas en persona, por favor de llegar con 15 a 20 minutos de anticipación para su primera cita. Usted tendrá que llenar formularios del paciente y prepararse para ver el proveedor. Asegúrese de traer lo siguiente, una identificación con foto, como su licencia de conducir o identificación de empleo, y los frascos de la medicina que está tomando. Durante su cita, podrá tomar apuntes y hacer preguntas si su proveedor le dice algo que usted no entienda. Su proveedor le asegurará de hacerle sentir cómodo hablando sobre su salud, su historial familiar y sobre otras cosas como dieta y ejercicio. Dependiendo de lo que decida el proveedor, él o ella le ordenará exámenes podrán hacer aquí mismo en el Centro de Salud de Culinaria. Recuerde, solo necesita una llamada para empezar. Esperamos darle la bienvenida a su nuevo hogar de cuidados de salud.